Ella ya no quería de mis caricias, era tan bella que tenía las de unos cincuenta y al final lo que cuentan son preferencias, no los presentes ni las reverencias las golondrinas acaban por migrar buscando otros climas, tierras cálidas lejos de estalactitas y aquí hace un frío polar, esas dos almas gemelas ahora son amigas ya no se pueden amar, la brisa del mar, se llevará esa amistad junto a la humedad no es realista el disimular, vivir la película, hacer ver que crees que eso es lo que es el vivir la vida de verdad, sal de esa burbuja, quiero que el camino sigas no va la brújula, tranquilo te he dejado migas que dibujan sendero de vuelta para que huyas de la casa de la bruja hecha de golosinas dem, quiere hacer el bien pero el mal le dice ven yo no quiero cien, solo una, te dejo el harén y también el sostén de la más puta my friend, te estoy fallando disculpa, un poeta es un poeta si encuentra la letra más sin su musa, sin la golondrina, puede cambiarla por otra medusa snifar cocaína de excusa y fingir hacer ver que le gusta aunque tú sabes que eso es mentira que de la confianza no se abusa te deseo lo mejor en la vida ya te veo al final de la cursa homie, mírame, le dispare a la golondrina y la mate ahora ahógate esa ruina en el moscatel te pensabas que era cupido y era lucifer era lucifer homie, mírame, le dispare a la golondrina y la mate ahora ahógate esa ruina en el moscatel te pensabas que era cupido y era lucifer la luz y fue ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!